¿Cuál es el cuarto operativo que estamos haciendo? Estamos haciendo operativos simultáneos, tanto en Comisaría 37 como en Comisaría 28, en conjunto también con el personal de esa dependencia. Empezamos hace media hora aproximadamente, tenemos ya tres motos secuestradas por infracción. Bueno, estamos realizando requisa vehicular, requisa de motocicleta, control de papel, documentación, requisa de baúl y todo eso. ¿Qué zonas de la ciudad son las que se están haciendo los operativos? Lo estamos haciendo simultáneo, tanto en la Comisaría 37, en la jurisdicción de Comisaría 37 como en la jurisdicción de Comisaría 28, en este momento simultáneo, en dos grupos estamos divididos. Tenemos 50 móviles y 60 efectivos aproximadamente, los que estamos trabajando conjuntamente con gente de Comisaría menor también. ¿Hasta qué horario se extendería el operativo? Y eso hasta que lo disponga el jefe de unidad que anda supervisando la operatividad en este lugar.